En relación con el curso que estamos examinando de minorías y derechos, me corresponde a mí examinar el tema relativo a la protección ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En relación con este punto vamos a abordar dos cuestiones, el procedimiento ante el Tribunal y las sentencias y su ejecución. En cuanto a lo primero, el procedimiento ante el Tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe su creación al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, conocido también como Convenio de Roma, donde se abrió la firma el 4 de noviembre de 1950. Su entrada en vigor aconteció en septiembre de 1953 como instrumento fundamental que articula la protección de los derechos humanos, particularmente civiles y políticos, en el marco del Consejo de Europa. El Tribunal fue constituido en 1959, pero desde entonces sus funciones y competencias han evolucionado notablemente por virtud de los protocolos. 16 se han adoptado hasta la fecha, que han enriquecido el convenio con un doble propósito, sustantivo, mediante la incorporación de nuevos derechos y libertades y procesal, dirigido a enmendar determinados aspectos institucionales y procesales para la mejor garantía y eficacia de los derechos definidos. Esencial fue, en este sentido, el Protocolo 11, en vigor el 1 de noviembre de 1998, que dio vida al nuevo tribunal, dotado de jurisdicción obligatoria y al que los particulares ya pueden dirigir directamente sus demandas. El Tribunal está compuesto por un número de jueces igual al de Estados miembros del Consejo de Europa, partes, en el Convenio de Roma, actualmente 47 en ambos casos, elegidos por la Asamblea Parlamentaria del mismo Consejo por un mandato no renovable de nueve años. Los jueces actúan a título individual y no representan los intereses de ningún Estado. Su misión consiste en verificar que los derechos y garantías previstos en el Convenio y sus protocolos son respetados por los Estados partes. Para ello se articulan varias vías de control. En particular, el recurso interestatal permite a todo Estado parte someter al Tribunal cualquier incumplimiento de los derechos definidos por otro Estado parte. Y las demandas individuales, más significativas, presentadas por cualquier persona física, ONG o grupo de particulares que se considere víctima de una violación de los derechos reconocidos por un Estado parte. Sea cual sea el origen de la reclamación, el procedimiento ante el Tribunal sigue una pauta similar. Centraremos, no obstante, nuestra atención en el previsto para las demandas individuales por ser las que constituyen la piedra angular del sistema de protección europeo. Ante todo, es preciso cumplir las condiciones de admisibilidad establecidas en el artículo 35 del Convenio, dado que por esta razón se rechazan el 90% de las aproximadamente 50.000 demandas que se presentan anualmente. Así se trata de agotar todos los recursos judiciales internos del Estado denunciado, presentar la demanda en el plazo de seis meses desde el pronunciamiento de la última decisión judicial interna, plazo que se reducirá a cuatro meses tras la entrada en vigor del protocolo 15. La asistencia de abogados solo es indispensable una vez que el asunto ha sido notificado al Gobierno. La violación del derecho tiene además que haber producido a la víctima un perjuicio importante, condición que solo se obviará si la violación exige un examen del fondo sobre el respeto de los derechos humanos. La demanda también se podrá considerar inadmisible si se declara manifestamente mal fundada, es abusiva o ya ha sido examinada por el mismo tribunal u otra estancia internacional. Una vez presentada la información necesaria, mediante formulario ad hoc, la demanda será atribuida a una de las formaciones judiciales del tribunal. El juez único podrá declarar inadmisible o archivar la demanda cuando tal decisión pueda adoptarse sin recurrir a un examen complementario. De no ser así, la demanda se remitirá a un comité de tres jueces o a una sala de siete o cinco jueces. El comité podrá archivar la demanda o declararla inadmisible o admisible y, en este caso, dictar sentencia sobre el fondo si se trata de un asunto que ya cuenta con jurisprudencia consolidada. En caso contrario, una sala conocerá sobre la admisibilidad y el fondo. Antes de hacerlo, informará al Gobierno del Estado denunciado para que presente alegaciones que serán remitidas al demandante para su réplica. La gran sala de diecisiete jueces únicamente conoce, excepcionalmente, de casos como consecuencia de la inhibición en su favor de una sala o por su remisión, por una parte, cuando se plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio o si la solución dada pudiera ser contradictoria con la jurisprudencia del tribunal. A continuación, examinaremos la otra parte relativa a la ejecución de la sentencia.